Pasaremos a conocer la ciudad de Lobos, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Se accede a través de la Ruta Nacional 205 y se encuentra a casi 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es uno de los accesos y es el Boulevard Hipólito Yrigoyen. Lobos fue fundado en el año 1802 por José Salgado y tiene una población aproximada de 40.000 habitantes. Acá estamos frente a la Plaza Carlos Gardel, una plaza bastante chiquitita, tiene de todo, juegos para niños, banquitos. Ahí vemos el gusto de Carlos Gardel y allá atrás todo un panorama de la plaza con un tanque de agua al fondo. Acá estamos mostrando las vías, un cruce, paso a nivel, casas antiguas ahí en la esquina y seguimos recorriendo. Ya nos vamos para el centro de Lobos y nos encontramos en la plaza principal que se llama 1810. La verdad que una plaza bastante linda y muy bien cuidada, tiene árboles, pasto bien cuidado, un sendero también con piedritas. La verdad que da gusto, aprovechando el día soleado, caminando por este lugar maravilloso. Nos dirigimos para el centro de la plaza y ahí podemos apreciar un monumento a la madre, justo en el medio de la plaza. Viendo el mástil principal y allá a lo lejos la iglesia, que nos vamos a dirigir hacia ella. Esta es la iglesia Nuestra Señora del Carmen, una iglesia bastante linda y pudimos ingresar acá en su interior. La vemos bastante grande. Saliendo, recorriendo la plaza, enfrente podíamos ver el edificio del Palacio Municipal. Ese que está ahí. Muchas edificaciones antiguas. Y en esta esquina vamos a ver el Club Social de Lobos que fue fundado en el año 1894. Se puede cenar y almorzar también acá. Más esquinas con fachadas antiguas. Y acá estamos enfrente de este edificio que es la Escuela Primaria Número 1 Pilar Beltrán. Este edificio hermoso es el Cine y Teatro Italiano, que es una estación cultural. La vemos. Y ya vamos hacia la estación de tren, viendo también esquinas que son negocios. Y ahí sí, vemos el edificio de la estación de tren Lobos. Fue inaugurada en el año 1871 y los servicios de pasajeros que llegan a esta estación provienen tanto de Merlo como de Cañuelas. Un edificio bastante grande. Ahí lo vemos. Y sus alrededores también, lindo, con un bulevar que lo circula. Ingresamos hacia el andén, viendo toda la fachada. Vista desde el andén es esto. Los carteles originales. Estación muy bien preservada. Y allá enfrente vemos lo que era el galpón de acopio para cereales. Una vista desde las vías. La verdad que un edificio bastante grande y bien mantenido y prolijo todo. Aunque hay ahí algunas obras que se están haciendo, pero la verdad que lo vimos muy lindo. Esta es la vista que podemos tener desde la estación hacia la calle. Hay fachadas antiguas que funcionan como negocio. Y ya nos vamos para el edificio de la casa natal de Perón. Que hoy funciona un museo, una biblioteca provincial. Y la verdad que se puede visitar. En esta esquina podemos apreciar el centro nativo Akushai. Que fue fundado en el año 1950. Y ahora nos dirigimos 15 kilómetros de la ciudad de Lobos. Hacia Saladillo por la ruta 205. Para ir a conocer la laguna de Lobos. Esta es la entrada en la ruta. Y hay que hacer unos 4 kilómetros hacia adentro para ir hacia la laguna. Todo camino pavimentado hasta llegar a ver lo que es la laguna. Y ahí estamos apreciando los árboles y al fondo la laguna. Es uno de los principales atractivos turísticos de Lobos. Esta laguna es muy muy grande. Ahí se pueden practicar distintos deportes acuáticos. Y también la pesca. Ya estamos recorriendo sus alrededores. Viendo que hay posibilidad de estacionamiento. Un lugar público acá muy grande. Con mucho pasto, sombras. Y también ofrece la posibilidad de estar en camping. Que hay varios campings que están principalmente a la entrada. Este es todo un espacio público que se puede aprovechar. También hay juegos para niños. Y la verdad que en verano y los días de calor estos lugares se llenan. Nos acercamos para ver la laguna. Acá en la margen se puede ver que hay un paseo costero. Lo recorremos. Una baranda de protección. Nos tocó un día de bastante viento. Así que vemos el agua ahí agitada. Pero la verdad que todo, todo muy lindo y limpio. Y la gente lo cuida. Una vista panorámica de su extensión. Bastante grande. Y lo bueno que hay espacio público para disfrutarlo. Acá también hay algunos carritos de comida. Con sus mesitas para comer al aire libre. A la margen noroeste de esta laguna se encuentra Villa Lugercio. Ahí viven 400 habitantes estables. Tienen opciones también acá para alquilar algún bote. Y pasar un día al aire libre. Cerquita de la laguna tenemos esta estación de tren que se llama Fortín Lobos. Fue inaugurada en el año 1952 para pasajeros. Y lleva el nombre por su cercanía con lo que fue el asentamiento de la época colonial. Hay un cartel ahí que cuenta toda la historia. Cartel nomenclador original. Y muchos árboles alrededor de la vía. La verdad que un lugar bastante lindo. Y muy cerquita de la laguna. Lástima que los trenes ya no están circulando por este lugar. Era una opción válida para llegar con tren y ir a la laguna. Nos vamos despidiendo. Y nos vemos en los próximos videos.